... Seguimos reportando todas las actividades del Festival Internacional de Cine de Morelia. En esta ocasión les presentamos una entrevista muy especial, pues tuvimos la oportunidad de platicar con el cineasta Francis Ford Coppola, que ha dirigido películas como El Padrino, Apocalipsis Now y Drácula de Bram Stoker. Ha llegado con una actitud completamente desenfadada e incluso le ha pedido a sus seguidores mexicanos que lo llamen Tío Panchito. Francis Ford Coppola ha ganado cinco premios Oscar. Muchas de sus películas son consideradas obras maestras. Ha acumulado 60 años de experiencia como director. Ahora se toma la vida de una forma más desenfadada, incluso en su faceta como creador. El Padrino es un evento que no se puede preparar para. El gran Tolstoy ha dicho que la gran sorpresa de la vida es cuando se realiza que eres un edificio. Y yo estoy muy sorprendido a pensar de mí como un hombre, que es, por supuesto, lo que yo soy. Y yo diría que estoy bien, pero un poco confiado. Lo que quiero decirte, porque eso no lo hacía más. Yo diría que hubo, por este punto, que hubiera entendido el sentido de la vida. Pero creo que estoy en el proceso de entender el sentido de la vida. Aunque estoy entre dos alternativos, que no sé creo que la verdadera la verdadera. De una manera, estoy contando con una buena idea. una buena imaginación y con mucha energía. Me siento totalmente capaz de hacer otro filme, estoy planeando hacer otro filme, quiero hacer otro filme. Toda mi vida, desde que era muy joven, siempre he estado diciendo historias y no quiero realmente parar ahora. Megalópolis es su más reciente proyecto, una epopeya romana ambientada en un Estados Unidos ficticio. La ciudad de Nueva York debe de cambiar, generando un conflicto entre César Catilina, un genio artístico que busca un futuro utópico e idealista, y su oponente, el alcalde Franklin Cicero, quien se aferra a lo ya establecido. Y todo lo que soy, que si hubiera hecho un filme inusual, un filme que no era como lo que nadie había visto, que eventualmente, quizás no de inmediatamente, pero eventualmente la gente lo entendería y permitiría que su ilusión pervade a ellos, porque el filme es solo un ilusión, y solo existe si el público lo acepta. Los premios y reconocimientos que ha recibido son innumerables. Aquí en Morelia, le otorgaron la medalla Filmoteca de la UNAM, hecha literalmente de cine, pues se fabrica con plata extraída del material fílmico. Megalópolis, se estrena este fin de semana en la cartelera comercial. Francis Ford Coppola asegura que está listo para las críticas buenas y para las críticas malas. Ahora vamos a platicar de la película La Cocina, el más reciente trabajo del cineasta mexicano Alonso Ruiz Palacios. Un filme protagonizado por Raúl Briones y la actriz internacional Rooney Mara. Con La Cocina, el director mexicano Alonso Ruiz Palacios muestra su dominio del lenguaje cinematográfico. Nos presenta una obra pulcra, estilizada, una puesta en escena que es casi una coreografía. La película empieza con Estela que nunca ha estado en una cocina así y es como ella sumergiéndose y después el espectador se vuelve Estela, como conociendo un lugar así. Entonces todo respondía como a cómo lo vería una persona como Estela. También cambia de formato la película. Cuando entramos en los interiores son más claustrofóbicos, la imagen está en 4-3 y cuando salen después del servicio de la tarde, la imagen se abre otra vez a 16-9 y la cámara respira. La historia se sitúa en Nueva York, la ciudad de los rascacielos. El director nos mete a las entrañas de un restaurante y echa un vistazo a los invisibles, a la gente trabajadora. Pues yo creo que uno de los principales retos es que yo no hablaba un carajo de inglés antes de empezar el rodaje, ¿no? Y como podrán notar es una película prácticamente el 70% en inglés y además hubo muchas improvisaciones en ese idioma y en realidad fue un hueso duro de roer porque como ustedes bien saben en México el inglés tiene que ver con una cuestión de estatus, de clase, de racismo. Entonces ese fue uno de los como costalitos que anduve cargando todo el proceso. La música marca el ritmo de la película, siempre sutil pero siempre presente. Encontrar la clave era como el aspecto como naval que yo quería darle náutico a la cocina, ¿no? Para mí la cocina yo siempre la vi como una especie de submarino que de repente se empieza a hundir. Esta cocina es una especie de torre de Babel. Hay gente de todos lados tratándose de ganar la vida. Si ustedes lo notan, Pedro es un migrante atípico, no es el típico migrante que agacha la cabeza y que le agradece al patrón por el trabajo, sino por primera vez vemos a un migrante que sabe hablar bien el idioma, que le para frente al sistema y que incluso está dispuesto a destruirlo, si es que el sistema no va a parar para volvernos un poquito más conscientes de lo que nos está pasando alrededor. La cocina es el primer largometraje de Alonso Ruiz Palacios filmado en inglés, un trabajo que le podría abrir las puertas para proyectos mucho más grandes fuera de México. Ya vimos prácticamente todas las películas que conforman la categoría de largometraje de ficción y podemos decir que La Cocina es una de las grandes favoritas. Nosotros con esto nos despedimos en la producción All in Buendía, Saúl Nieto y Miguel González. Yo soy Julio López, muy buenas noches. ¡Gracias!